hola bienvenido a otro vídeo de mi canal yo soy Gladys y invíenme nosotros vamos a seguir haciendo nuestro vestido Isa si te gusta regalame tu like y compártelo en tus redes sociales y no olvides de eso de inscribir este canal ha dicho pensando lo mejor para ustedes perdón se salió falo todo lo que hablo lo que intento hacer es que yo no hablo español también también porque yo consigo enseñar crochet entonces regalame tu like y compártelo y vamos yo estoy haciendo este vestido para una talla grande que es la mía y yo estoy haciendo con este hilo y lo brisa el hilo bella fashion que es de pingüí es muy bueno es más grosso es un hilo de 295 tex pero eso es lo que te gusta todo el paso ya está en mi canal yo imagino que voy a hacer una playlist en español para este vestido porque así ustedes lo van a conseguir encontrar mejor el grandillo que esto es el grandillo 2 milímetros entonces ahora vamos a hacer ya hice una dos tres cuatro vueltas de diseño y una cosa que quiero decir a ustedes es que este espacio que tengo acá es lo espacio que es para mi talla entonces lo que quería hacer para una talla mejor te vas a poner más casitas si es para una talla más pequeña menos casitas entonces estoy haciendo la mía acá para empezar a decir a eso cuando la de casitas que tengo que hacer de bloques de punto alto la miro bien donde empecé el diseño de este punto que es el hasta acá que es el largo del ancho de mi diseño entonces siempre que yo fuera así yo voy a decir son tantas casitas aparte de donde empecé hasta tantas casitas o bloques donde cierro mi diseño ok entonces debe ser ahora casita 1 punto alto cita punto alto son tres casitas a parte de acá 1 2 si me acuerdo bien son tres tengo que mirar mejor si ahora le tengo que hacer tres bloques de punto alto 1 2 y 3 me quedo justo en este punto sí 1 casita un ratito chiquita señor ratito en este le hago el bloque de punto alto 1 bueno ahora bueno ahora le vamos a hacer una casita 2 y ahora le hago el bloque son dos bloques uno que es este uno y el otro que me queda en este punto y ahora le cero la casita bueno ahora ya voy a hacer la vuelta por completo y se queda hacia esta vuelta tres bloques de puntos altos una casita, uno bloque dos casitas y le hago los dos bloques y le cero con una casita yo voy a hacer la vuelta y ya veo hola chiquitas que bueno hablar con ustedes hoy yo estoy haciendo este video por ahora lo que sucedió es que yo estoy haciendo tardando mucho tiempo haciendo una vuelta de crochet bueno yo empiezo la vuelta le hago un paso en el video voy a hacer el paso del próximo estoy haciendo esto hace tiempo entonces yo creo que no lo consigo hacer la prenda por completo porque yo tengo una blusa azul una blusa jojo el vestido blanco de Vida de Lady y ella también por hacer también tengo otras cosas para hacer yo sé que yo cometí un error fue cuando yo hice la prenda yo hice una secuencia de postaje en mi Instagram yo poní las datas de los días en que salían los videos en mi cabeza yo lo conseguiría hacer porque yo no imaginé que tenía otras cosas para hacer hay cosas que no suceden que nosotros no lo sabemos como le vamos que le puede suceder entonces fue lo que sucedió conmigo cuando estaba haciendo este video esta secuencia de los postajes yo imaginé que no sucediera nada y lo conseguiría lograr bueno fue lo que sucedió entonces perdón para ustedes todas lo que voy a hacer es muy sencillo yo estaba haciendo el vestido una vuelta hacia vuelta por completo empezaba la vuelta haciendo un pause y me quedaba 5 minutos haciendo lo que necesitaba más de la vuelta es nuevamente así el video entonces lo que miré yo es que así yo tendría que hacer videos grandes pero con poquísimas vueltas para ustedes porque muy pronto mi teléfono se quedaba sin batería y después yo no tendría más tiempo para hacer porque tendría que hacer los otros videos porque tendría que poner para a carga y también cambiar los archivos de teléfono para computador y fue lo que sucedió conmigo entonces fue lo que sucedió yo creo que sé lo que voy a hacer ahora es hacer como si fuera un panoillo de mesa más pequeño el diseño que tengo original es un diseño de un panoillo de mesa no me acuerdo más quién la edástica me envió del grupo de whatsapp ella yo tengo los diseños los patrones y yo los voy a poner en mi blog chiquitas es esto perdón a ustedes yo sé que mucha gente va a quedar diciendo bueno ella no va a hacer crochet ella no sabe lo que está haciendo mucha gente va a hacer bueno eso va a hacer muchas cosas hay muchas cosas hay cosas que le dicen que bueno no es tan bueno de mirar ya estoy acostumbrado con esto hay mucha gente que viene solamente a youtube para decir cosas no buenas para las personas y a esas personas yo les digo gracias bueno si ustedes no tienen familia si ustedes no tienen otras cosas si no su vida es perfecta si no hay cosas no hay momentos que sean diferentes no tengo lo que decir pero yo tengo yo tengo mi mamá que necesita ayudarle a la casa yo tengo que ayudar a hacer comida a lavar ropa y todo lo más yo tengo mi papá que necesita de mí que yo va con ella al banco hace las compras hacer todas las otras cosas mi abuela también que queda con nosotros que tengo que salir con ella al médico y todo lo más y así yo tengo que vivir también tengo que poner mi cuarto en nuestro lugar mira como está todo esto es mi cuarto donde hago los videos mira está todo así yo no conseguí poner nada porque estaba haciendo los videos para los dos videos que estoy haciendo tengo que hacer eso y poner todas las cosas en su lugar está todo fuera de lugar y también necesito vivir un trocito yo estoy hace los 22 días que solamente debo dormir media de la noche me despierto por vuelta de las 6 y media y empiezo a hacer videos y hacer todo eso yo también necesito dormir un trocito más descansar porque también soy humana yo soy una persona no parece mejor soy yo pero yo soy una persona y chiquitas gracias a ustedes lo que voy a hacer es hacer como si fuera un panoillo de mesa solamente el diseño del centro ya les enseñé cómo lo hace el diseño ya les enseñé cómo lo hace la espalda y ahora solamente le tiene que quedar con haciendo lo diseño y devolviendo si quieres puedes hacer el visito delantero y espalda uno de separado del otro y coser en las laterales con el diseño que vamos a poner en las laterales es una opción para ustedes cambia todo lo que quieras hacer es ustedes quien va a elegir como quiere hacer entonces gracias chiquitas yo voy a poner el patrón en mi blog el link de mi blog está en la descripción de todos los videos y que Dios los bendiga hasta el próximo video porque ahora tengo que hacer el video de este en vida de ley hasta el próximo video